Muchas gracias Bea por esta información, ya pasan 23 minutos de las 9 de la mañana y nos metemos en otros temas de actualidad. Hablamos de la Defensoría del Vecino y quien asumió hace poco tiempo este cargo, a Daniel Arbulo, a quien le damos la bienvenida, para conocer un poco por dónde pasan los reclamos, las dificultades de convivencia entre los montevideanos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el mayor desafío que se ha planteado al asumir este cargo que es relativamente reciente? Bien, nosotros asumimos el 15 de junio y el principal desafío es consolidar la institucionalidad. La Defensoría va a cumplir 20 años de funcionamiento y aún sentimos que es una institución que en términos de legitimidad con otras instituciones está fortalecida. Nosotros tenemos convenios con la universidad, vamos a todas las áreas de la Intendencia, a todos los municipios, tenemos vínculo con otras Defensorías. Sin embargo, no tenemos hoy día una institucionalidad que nos permita decir habrá Defensoría en el largo plazo, digamos. Lo resumo así. Cuando inicia un Defensor o una Defensora, es como que empieza de cero. Más allá de todo el esfuerzo que hacemos, en este caso, yo y las tres personas anteriores, de dar procesos de continuidad. Pero ese es el principal desafío. Dar institucionalidad y generar algunas condiciones para que algunas temáticas que son más o menos permanentes tengan, no necesariamente solución, pero sí una ventana abierta, distinta y de interinstitucionalidad. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué tiene que empezar de cero un defensor o defensora del vecino cuando llega? Bueno, Uruguay se caracteriza mucho por tener normas y creación de instituciones de punta, pero que después en la realidad se complejiza en la cotidiana. Hoy día la Defensoría sigue dependiendo presupuestalmente de la Junta de Montevideo. No ha habido mayores inconvenientes en esto. Nosotros recibimos de la Junta, de los tres partidos que ahí están representados, muchísimo respaldo en términos del funcionamiento, pero nos parece que sería mucho mejor que la Defensoría tenga un presupuesto propio. El mismo, menos, más, pero que sea la propia Defensoría la que tenga esa libertad y capacidad de definir algunas cuestiones más operativas. El otro dato, no menor, es que formalmente no hay funcionarios o funcionarias de la Defensoría. Y esto es un problema. Uno conoce a alguien que trabaja en la JUTEP, alguien que trabaja en Institutos de Derechos Humanos, en la Junta de Montevideo, quien trabaja en la Defensoría no pertenece a su contrato a la Defensoría, sino que hay una dependencia fuerte en términos institucionales. A la Junta. A la Junta de Montevideo, exactamente. Y este, creemos, es un momento para dar el salto. Esto lo hemos hablado además con las otras personas que han estado de titulares, con Fernando, con Ana y con María Elena. Nos parece que es momento de pensar la creación formal de la institucionalidad, más allá de la voluntad política. O sea, que tenga su propio presupuesto para poder funcionar independientemente del dinero con el que le dé la Junta. Exactamente. Presupuesto, forma de ingreso a la Defensoría, procedimientos, que los convenios sean directos, este tipo de cuestiones que en la operativa no hay mayor inconveniente, pero claro, nosotros somos una institución que se dedica, entre otras cosas, a llamar en algunos casos la atención sobre alguna gestión de otras instituciones. Nos parece que parte del objetivo de crear la Defensoría hace 20 años fue dar una institucionalidad que tenga independencia técnica, que tenga autonomía. Ahí está, el vecino o la vecina de Montevideo, ¿sabe el rol de la Defensoría? Porque me parece que uno tiende a hacer los reclamos antes de la Intendencia muchas veces, pero tal vez la puerta de ingreso termine siendo la Defensoría para situaciones que no tienen respuesta por parte de la Comuna. ¿Qué le podemos explicar 20 años después al vecino o vecina de Montevideo? Exacto. En realidad, en términos de conocimiento de la Defensoría hay un conocimiento de las instituciones, permanentemente nos llegan desde las instituciones vínculos, planteos, acuerdos. Desde los vecinos y las vecinas nosotros creemos que podemos dar mucho más en términos institucionales. ¿Cuándo llegan las personas a la Defensoría? Bueno, llegan después de haber, cuando sienten que otras áreas del Estado no dieron respuesta. ¿Y está bien así o debería ser el primer lugar donde el vecino o la vecina fuera a denunciar una situación que no puede resolver? En términos del vínculo del vecino y el Estado, el ideal es que el vecino no tenga que llegar a una institución de este estilo, digamos. Ahora, cuando siente que no hay respuesta a su reclamo, sí está bien que llegue a la Defensoría y ahí la apuesta es cómo hacemos para que la Defensoría logre hacerse conocer más. Obviamente las organizaciones son clave en esto, los medios de comunicación son clave para ayudarnos a difundir y también el esfuerzo que hagamos de la Defensoría, que es parte de las líneas de acción que estamos empezando a desarrollar, de territorializar. La gente, las personas que reclaman en la Defensoría mayoritariamente viven en la zona centro de la ciudad. Municipio B, municipio C y municipio CH. Eso no quiere decir que no haya problemas de vínculo con el transporte público, de accesibilidad, de espacios públicos. O tal vez la lejanía territorial hace que ir hasta la Defensoría sea muy atrás mano, ¿no? Exacto, ir a la Defensoría puede ser muy atrás mano. Bueno, es cierto también que a medida que alguien se aleja del centro de la ciudad empiezan a desaparecer de alguna manera servicios públicos, oficinas, las cercanías. Entonces ahí nosotros nos estamos planteando poder desarrollar un programa que lanzaremos en agosto de la Defensoría en tu barrio. Poder ir a hacer recorridos a barrios ahí donde hemos recibido algún planteo. ¿Por qué? Porque cuando hay un planteo vinculado con los contenedores, con el espacio público que no se cuida, con el vínculo entre vecinos y vecinas, es probable que haya otros problemas detrás. Y no quiere decir que no nos lleguen a nosotros reclamos, no quiere decir que no haya problema. Por el contrario. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes que recibe la Defensoría? Ahí nosotros hacemos una categorización en dos. Hay reclamos individuales que tienen que ver con el vínculo con la Intendencia o el municipio o el resto del Estado. Entonces ahí, en el caso de la Intendencia, tiene que ver con los contenedores, tiene que ver con los espacios públicos cuando no se mantienen, tiene que ver con la rotación de las ferias, tiene que ver con la rotación de los contenedores, con los contenedores o con los espacios públicos desbordados de basura. Esos son los reclamos más individuales. Yo llamo directamente a la Defensoría porque siento que ahí hay un problema. Después están los reclamos más colectivos. Lo vimos la semana pasada en el caso de vecinas y vecinos del entorno de Quibón. Vecinas y vecinos en el entorno de alguna plaza que está venida menos. Colectivos de usuarios del transporte público. El colectivo de personas que están trabajando con nosotros ahora en favor de ampliar los taxis accesibles. El colectivo de personas que han trabajado y mucho para Pirotecnia Cero en Montevideo. Entonces hay dos tipos de reclamos. Los individuales, que tienen que ver con esto. Yo siento que el Estado no está respondiendo a mí. Y los colectivos que de alguna manera nos juntamos, nos reunimos entre varias personas y nos organizamos. O incluso de la propia Defensoría se han generado condiciones para que se amplíen algunos debates. Y de esa manera dar visibilidad en la agenda pública, pero además ayudar en la organización. ¿Y qué nivel de acción tiene la Defensoría para resolverle el problema a los vecinos? Las resoluciones no son vinculantes, ¿no? No puede obligar a la institución a tomar X medida. Porque también ahí es fundamental para la valoración que la gente tenga de los ciudadanos, ¿no? Del accionar de la Defensoría. ¿Qué nivel de satisfacción tiene mi reclamo? De resolución tiene mi reclamo. Bien, lo primero que hay que decir es que la Defensoría al momento, si bien está tensada por el presupuesto, responde al 100% de las demandas que le llegan. El nivel de solución tiene que ver con tres cuestiones. La primera es dirigir a la persona a la ventana correcta. Y esto es un problema natural. Fui, me quejé en tal lado y en realidad no tenía que ver con esa oficina. El segundo es ayudar a la persona o al colectivo de personas a dar solución frente al Estado, frente al gobierno departamental. Y ahí hay alguna herramienta que tiene que ver con, primero, la entrevista, las visitas para constatación del problema. E incluso tenemos la potestad de hacer recomendaciones al gobierno departamental. Por ejemplo, recomendaciones. Genérese condiciones para trabajar el tema de fincas abandonadas, que fue un tema que se trabajó. Genérese condiciones para pensar o sumarnos nosotros a el pienso sobre personas en situación de calle. Recomendaciones sobre la forma de funcionamiento de algún área de la intendencia. Creemos que esta área está disminuida en el equipo técnico que tiene y por el nivel de reclamos que hay, nos parece que esta área tiene que incorporar más personas. O hay que cambiar alguna norma. Entonces ahí hay, es cierto, no es vinculante, pero sí está la capacidad de recomendación que va a nivel del ejecutivo departamental, que va a nivel del legislativo departamental y que va también a través de la articulación con el Estado Nacional. Porque, bueno, la Defensoría tiene un componente fuerte de gobierno departamental, pero también tiene un componente fuerte de apoyo, digamos, a los derechos de las personas que habitamos Montevideo. ¿Los ruidos molestos siguen siendo uno de los principales motivos de consulta o por lo menos denuncias ante la Defensoría? Sí, sin duda tiene que ver esto. ¿En el ranking cómo es? A ver. El ranking es lo medioambiental. ¿Primero? Primero. ¿Ruidos molestos? ¿Vinculado a la limpieza? Básicamente vinculado a la limpieza o al cuidado de algunos entornos. Ruidos molestos y convivencia. Y ahí en convivencia en realidad hay de todo tipo de vinculaciones. Pero esas son como las tres áreas de mayor reclamo. Lo que me parece importante es que a lo largo de estos años, y esto habla de cierto fortalecimiento de la Defensoría, lo que se ha avanzado es en afinar o aceitar los procedimientos para darle continuidad a alguno de estos reclamos. Pero sin duda el tema ruidos molestos tiene que ver con la convivencia entre personas, entre vecinos y vecinas, con el respeto que tenemos. Básicamente van de la mano, ¿no? Van de la mano, exactamente. Van de la mano. Y a nivel de efectividad, ¿cómo es? Porque hay casos, yo lo mencionaba hoy más temprano, hay un vecino de la zona de Carrasco que denunció 30 veces con pruebas, medición de decibeles, superaba el sonido, problemas después en la convivencia y que se generan esos enfrentamientos entre propietarios de recintos, restaurantes, lo que sea, y los propios vecinos. ¿Qué pasa con esa resolución? Bien, la capacidad de resolución de los problemas es bien variada, digamos. En algunos casos se ha logrado solucionar. Nosotros en el municipio B, por ejemplo, tenemos un convenio con el municipio donde hay dos promotores de convivencia que trabajan en territorio trabajando estos temas. Y ahí hay un proceso de mediación y que es un servicio de la Defensoría y de articulación entre vecinos y vecinas. Ahí la efectividad ha sido muy buena. No solo se ha cambiado la forma de convivencia, sino que han disminuido los ruidos molestos. Y es probable, esto es cierto, que quienes no se sientan parte de esa mediación trasladen esos ruidos a otros lados, trasladen sus prácticas a otros lados. Eso es un problema que tenemos. Y hay un problema en términos de cultura, en términos de decir, bueno, esto es mío, este es el lugar donde yo vengo acá, este es el bar al que vengo y si me quiero quedar hasta más tarde, por más que haya cerrado, me voy a quedar porque pagué para eso, digamos. Y ahí tenemos un problema que es, bueno, me cerraron el bar, me generaron condiciones, me prohibieron volver a abrirlo, lo que sea, y el traslado, me traslado a otras zonas. Y con eso me traslado los problemas. La solución final es difícil de pensar. Lo que sí me parece que es bien importante esto de pensar en términos de la cuestión más comunitaria. Es decir, bueno, no es el problema solo de una vecina o un vecino. Se dice que la violencia en la sociedad viene en aumento y también la crispación en las relaciones entre vecinos o personas que, bueno, tenemos que convivir sí o sí aunque no pensemos igual. ¿Ustedes ven este aumento también en los reclamos que llegan y la dificultad para resolverlo? Sin dudas, de hecho, de la mano del proceso de territorialización que queremos llevar adelante está fortalecer el área de mediación de la Defensoría y la articulación con otros procesos de mediación, el Poder Judicial, por ejemplo, la posibilidad de hablar con universidades, con la capacitación, la posibilidad de hablar con concejales vecinales en esto de articular para que el diálogo sea distinto. Muchas veces sucede que problemas menores, que parecen problemas menores, terminan con consecuencias gravísimas en el propio barrio y esas consecuencias gravísimas en el barrio no se terminan ahí, sino que siguen e incluso siguen en términos más de generaciones, de trasladar a nuevas generaciones el vínculo complicado y violento con el otro o con la otra. El espacio público es sin duda el espacio de convivencia. Bueno, esto no sucede en todos lados. De hecho, el espacio público es el espacio en donde se juntan o se encuentran a llevar adelante peleas, discusiones o donde no entendemos los códigos ya preestablecidos. ¿Y han tenido denuncias por personas en situación de calle? Por ejemplo, vecinos del Cordón viven una situación difícil, que a veces se arman campamentos o problemas de convivencia entre personas en situación de calle, que terminan siendo rehenes también los vecinos. ¿Vienen teniendo denuncias en ese aspecto? Sí, venimos. De hecho, hoy a la tarde tenemos una reunión. Nosotros participamos del cuarto encuentro de personas en calle. Pareció que ahí hay algunos procesos que son bien interesantes de articulación entre varias instituciones. Hay una dificultad muy fuerte de las personas en calle, de quienes habitan, que tienen una situación muy compleja, porque no tienen otro lugar donde estar. Y la ausencia del Estado y del Estado todo. Quienes viven en calle, la solución no es que viene la Intendencia, limpia el espacio, viene el Mides, me da un lugar a donde tengo que alojarme y viene el Ministerio del Interior con dos policías a decirme que ahí no puedo. Es probable que si yo no llego al refugio, me vaya a otro lugar. Entonces, lo que estamos haciendo es trasladando la dificultad sin asumir que esto no es solo un problema de vivienda, es un problema de vivienda, es un problema de trabajo, es un problema vincular en las familias, es un problema de salud mental, es un problema que tiene que ver con el egreso del sistema penitenciario. Entonces, es un problema demasiado complejo como para pensar que lo solucionamos desde el Estado con el movimiento de personas de un lado a otro o solo con el alojamiento. Entonces, en ese sentido, las denuncias están, las personas en situación de calle además se sienten violentadas fuertemente por el Estado. De hecho, ahí han habido algunos casos de violencia también de otras personas. Entonces, hay que trabajarlo en profundidad sabiendo que esto difícilmente se disminuye en términos de número, digamos. Las picadas son otro tema, ¿no? Que también están generando situaciones de conflicto en la zona de Quibón, en otros puntos de Montevideo. Pero me parecería pertinente dejar este mensaje sobre todos los televidentes. De nuevo, ¿cómo es el procedimiento cuando tengo una situación que entiendo es de conflicto, que no obtengo respuestas? Primero voy a la Intendencia o al municipio, hago la denuncia allí y después, si no obtengo respuestas, voy a la Defensoría del Vecino y creo que ahí está el mail. Por lo pronto, también hay teléfonos, ¿no? 0800 16 16 098 187 301. Son parte de las vías de comunicación. Exacto. Ese es el procedimiento. Si siento que el resto del Estado no ha dado respuesta, en calidad, por lo que me di, responden, o en tiempo, porque me demoran, bueno, tengo la posibilidad de ir a la Defensoría, de comunicarme, de ir, poca gente va, la mayoría lo hace a través del 0800 16 16 o a través de nuestras redes sociales o del correo electrónico y ahí en la Defensoría desarrollamos un procedimiento como para acompañar a las personas individuales o a los colectivos. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias por la invitación. Gracias por ver el video.